Comadre, ¿qué vamos a comer? Pues vamos a comer barbacoa de pollo que preparó mi tía mayor con arrocito el arroz lo preparó mi mami y pues mis tías ayudaron a a terminar de hacer el arroz Estas son las mañanitas que cantaba de la vida Amigos, vean, ya llegamos a la escuela ya estamos en este lugar y algo que quiero que sepan es que en este momento vamos a grabar o van a ver clausuras de dos niveles educativos por esta parte los del kinder ahí está mi ahijado ahijado saludos eso y vean acá de este lado están los de la primaria y algo muy interesante es que ellos se van a graduar portando su traje típico algo muy interesante escriban en los comentarios qué opinan de este pueblo aquí en Santa Cruz Santa María Tlahuitoltepec muy chingón en verdad y bueno ya la gente ya se está acercando por allá todo excelente ya para comenzar con este programa y aquí está la comadre también que hoy se puso bien chula para la graduación de su de su muchito ¿verdad? claro es un día especial muy especial puro vestido Shane ¿cómo te sientes de tener un niño que bueno tu primer hijo y la primera vez que está terminando una etapa educativa? pues sinceramente sí siento algo de nostalgia este como te digo o sea me siento triste pero así como que quiero para los que van a participar repito en orden del programa número uno es parte de y bueno nos vemos chulito chulito esperemos les guste este vlog que vamos a grabar hoy aquí con mi amiga Yeyé la comadre Yeyé saluden a la cámara saluden a la cámara padres de familia y público en general se les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia de clausura del siglo escolar dos mil veintidós dos mil veintitrés ciudadano Salomón Orozco Gutiérrez agente suplente amigos que Yeyé ya está llorando estamos en el programa social este por problemas de copyright no podemos mostrarles todo el vals pero una partecita tal vez la más cordial y la más cordial y la más cordial Comadre ¿qué vamos a comer? Pues vamos a comer barbacoa de pollo que preparó mi tía mayor. Con arrocito, el arroz lo preparó mi mami y pues mis tías ayudaron a terminar de hacer el arroz. Vean aquí está la ensalada, es lechuga, limoncito, aguacate, rábano, salsa, salsa. Aquí están las cocineras. Mi hermana que se la repara. Sí, sí, está claro que sí, también créditos a Ana también. Muy bien. Aquí están los frijoles. Vean. Gracias por esta parte tenemos el agua de Chilacayota. Vean. Aquí está mi comadre por eso es bien chula. Yo no lo preparé, lo prepararon. Oigan, ¿qué opinan ustedes? ¿La conquisto o no la conquisto? Para que en vez de comadre seamos esposos. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Voten por Cusiana, encierto. Dice la maestra que ya descubrió dónde vivimos y yo siempre llevaba a Lalito como 9 y media la siesta mismo. ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? Le decía a mi tía, bueno, algo es algo, hay que no llevarlo algo. Sí, sí. Ahora dicen que me va a explicar el suplente de la Presidenta ahí en el municipio. ¿En serio? Pues ese es el cargo que me toca. Y a otro nivel. ¿Por qué? Porque ya pasé al mayor no mía de Presidenta ahí en Flawi. Raza, ya terminamos de comer. Ajá. ¿Qué pasó? Hayoc. Yuskuguyo. Hayoc. Yuskuguyo. Eso, no sé, no sé qué me hayas respondido pero yo creo que algo así como das adiós, Aprovecho. Le mentí a la madre a él. Le dije, no, gracias por haber aceptado ser el padrino de mi pequeño y pues por estar aquí. Eso, menos. Apenas vamos a echar mezcal, apenas vamos a echar cheve, pastelito, chicharrín. ¿Qué más? Y gelatinas y dulces. Ah, sí, cierto, exactamente. Saluditos, saluditos. Saluditos, saluditos. Bueno, ¿qué cantamos ese mañanito? Estas son las mañanitas que cantaba de David. Hoy, por ser una noción, te las cantamos aquí. Despierta, niña, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana. El que tú quieras, al que le falta. Otro bebé. ¿Quién más hijo? ¿Quién más hijo? amigos aquí andamos ya comimos ya le partieron el pastelito también están dando los dulces por allá está Lalito, ahí abajito con su canasto ¿cómo te sientes Ije? teniendo a estas personas aquí en tu casa muy bendecida, la verdad es que no me imaginé que iban a traer muchos regalos también, la verdad me siento muy feliz porque hay cosas que no le he podido comprar a mi hijo, por ejemplo carros y así, que bonito que bonito se siente eso gracias a Dios, gracias a todos también por haber estado aquí, muy bien amiga, vean esto es lo que tenemos está bien, está bien, gracias 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 ¿Qué quieres hacer?